Para mí es un compromiso y un reto Venir a Morelia es un gran equipo, creo que los torneos que han hecho han sido excelentes En la zona donde vengo yo, vengo a aportar y a ayudar en lo que yo pueda Ya habíamos tenido algunas pláticas hace 6 meses con la directiva Y bueno, a petición de la directiva de Tomás creo que es como llegamos acá Mi compromiso es trabajar día con día, dar lo mejor de mí Me comprometo a ser el mejor en la cancha A tener un equipo comprometido, un equipo que pelee siempre en los primeros lugares Y a ser el mejor en mi posición En general él viene a llenar un hueco importante en la zona de atrás Yo siempre he pensado que un equipo con buen soporte defensivo trabaja mejor Él ha sido un factor importante después de su lesión Pero él es solamente uno de aquellos esfuerzos que pueden llegar Que van a ser importantes para este equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!